¡Hey! ¡Wala! ¿Qué tal mi gente sexy de Entity? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les traigo al Cowboy su nuevo buff, una build y un gameplay. Así que ya saben, pónganse cómodos, siéntanse, traiganse un refresco o algo y disfruten del video. Comencemos. Le damos, abrimos el libro y... maquero. Ok, comencemos con sus habilidades. Las skill. Ya todos lo conocíamos, pero ahora tuvo unos cambios en este nuevo parche. ¿Qué fue lo que le agregaron? Ahora cuando traemos un superviviente hacia nosotros, nos dará un pequeño buff de velocidad por unos segundos. Muy bien. Además de que si apuntamos hacia el cazador, saltaremos sobre él. O sea, apuntamos y es como esquivarlo directamente con el lazo. Muy bien, bien hecho. Se agradece y si fallamos un tiro, si le damos a la pared o algo, se reducirá mucho el gasto del lazo. Así que tengan cuidado. Habilidad héroe. Cuando stuneemos a un cazador con uno de esos tablones, durará un 20% más la duración del stun. Durará más la duración. Ok, no importa. Ignoren eso. Ya les dije que pues... Pues, 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 así soy. Siguiente habilidad. Wilt. Miren. El vaquero decodifica 10% más lento. Pero si decodifica con un personaje femenino a un lado, este aumentará otro 10% su velocidad de decodificación. Perfecto. Y si acaso decodifica con un superviviente masculino, este bajará 30% la decodificación. Así que ya saben, cuidado al decodificar. La siguiente habilidad es Protective. Ok, miren. Cuando levantemos a un superviviente aliado, si nos golpea el cazador, depende de lo que va a pasar si es mujer o hombre. Si es mujer, nosotros recibimos el doble de daño y ponemos a la mujer, por así decirlo, en un lugar seguro para que pueda escapar. Pero si es un hombre, ambos recibimos daño. Un golpe y un golpe. Y ahora sí, vamos a la Wilt. Esta es la Wilt que uso con el vaquero. Miren. El vaquero tiene diferentes usos. Sirve para distraer y para rescatar. Los rescatistas por lo general usan esta habilidad de Iturner, toda la línea de abajo. Pero con el vaquero no es este caso. Porque esta habilidad no sería totalmente inútil ya que... Por no decir todas, casi todas las veces, rescataremos con el lazo. Así que, bueno. Muy rara vez la sacaremos provecho esta habilidad. Y para distraer, tenemos esta habilidad. Broken Windows. Este lado nos viene mucho mejor por eso. ¿Por qué? Como les mencioné, nosotros vamos a rescatar con el lazo. Y para ello, no se va a activar la habilidad de abajo. Pero esto sí lo podemos utilizar. Si tenemos a un superviviente aliado en nuestros hombros. Si saltamos de una ventana por 3 segundos. Nuestro dash de velocidad aumentará un 50%. O sea, seríamos más rápidos durante 3 segundos un 50%. Muy bien. Y de eso también lo puede aprovechar nuestro compañero para escapar con nosotros. Knee, gear, reflex. Knee, gear, reflex. Algo así. No sé muy bien cómo se pronuncia. Ok. Esto es casi igual que el Broken Windows. Pero esto funciona cuando tiramos una palette. Cuando tiramos un tablón. Exit pad. No tengo que hablar mucho de esto. Todos ya lo conocemos. Nos podemos levantar una vez. Es clave en casi todas las builds. De hecho, nota. Yo antes no solía usarlo porque... No me era muy útil. Pero cada vez me está sirviendo más. Y de hecho, quien me lo recomendó va a ser la suscriptora con la que voy a jugar ahora. Así que ya la van a ver. Drill, Bride, Effect. No hay mucho que decir de esto. Vemos a los supervivientes cercanos. Y Distress. Esta también es importante. Como somos distractores. Es casi seguro o existe la posibilidad al menos de que nos lleguen a golpear y nos lleguen a derribar. Y si nos ponen en la silla. Todos los supervivientes van a poder verse entre ellos. Y así no van a batallar con eso de... No sé si estén yendo a rescatarlo. O se hagan líos si todos vengan a rescatar. Si ninguno decodifique. Para esto nos sirve esta habilidad. Muy importante. Y de esta rama. Les mencioné. Somos distractores. Es muy posible que nos golpeen durante el proceso en que estamos distrayendo. Así que para eso. Si distrayemos bien. Justamente cuando estén decodificando todas las antenas. Si las terminen de codificar. Nos curaremos un golpe. Y además. De que con Escape. Será muchísimo más fácil escapar del cazador. Porque nos moveremos más rápido por dos minutos. Este es el level que tengo. Aquí también tengo el cold. Esto puede variar. Yo lo uso mucho porque. Como rescato. Y siempre llevo un superviviente en mis hombros. Es muy útil saber por dónde me está viniendo. Para no estar volteando a cada rato. O si acaso dejo al superviviente. Para saber si me sigue a él. O si lo sigo a él. O me sigue a mí. Así que por esto tengo cold. Es muy molesto estar volteando. Pero bien. Podemos poner Distraction en vez de cool. Podemos poner Mitch Elite. Pierce en el Dilemon. O Sneak. Ya depende del gusto de cada ustedes. Pero ya les digo. Yo me siento mejor con cold. Y sin mucho más que decir. Esta es la build que tengo con. El vaquero. Para mí. Es la mejor build que se le puede poner. Porque como les mencioné. Vamos a intentar distraer. No tanto. Rescatar con las manos. Sino con el lazo. Así que ya. Vamos a una partida. Y nos vemos dentro de un segundo. Jejeje. Y ya estamos de vuelta. Ay Dios. Estas partidas que nos están tocando. Ya he intentado grabar varias veces antes. Y. Miren. Primero un Reaper. Que quizás me estoy equivocando. Pero. Puede que haya usado un hack. Para. Me dio un golpe bien raro. De un ángulo. Que para mí. Es imposible. Bueno. No importa. No importa. No importa. Después. Fue. ¿Qué era? Un Hellember. Amistoso. Ok. No nos hizo nada. Después. Fue un vein. ¿Qué pasó con el vein? FK. Continuando con eso. Nos tocó. Troje Lember. Que. Dejé de grabar en ese momento. Pero. También. Saltó. Una ventana. Que tiene una barricada puesta. Esto. Se está sintiendo raro. No sé qué pase. Tal vez solo es mi imaginación. Pero. Pues ahí se los menciono. No sé qué tal les esté viendo ustedes. Respecto a ese tema. Y. Al caso. Estamos en el mapa del lago. Con. Mercenario. Perfumista. Y. Otro vaquero. Ok. Aquí no hay nadie. Vamos a ver el que está. Así acá. Y. A decodificar. Les quería mencionar. Estoy en equipo con. Akizani. Aquí estás. Hola. Puedo decirse que. Prácticamente. Inicié el canal con ella. Puede decirse de alguna forma. Ya que. Es una suscriptora. Que está aquí desde el principio. Y. Puedo asegurarles que la tendremos seguido en el canal. Ya te vas. Es que. No le gusta decodificar con nadie. Porque. En vez se le va un poco mal. Y suele fallar. Según ella. Bueno. Sigamos con el mercenario. Ay. Ok. Golpean al otro vaquero. Están arriba del barco. Y. Como les mencioné. Directamente. En la partida. Del. Delantero. Del forward. No importa que rol juegues. El. Vaquero. Como mencioné. Es un. Distractor. Pero. No importa. Si eres distractor. No importa. Si eres. Rescatista. Porque. Les mencioné que. Aquí. El meta actual. Está muy basado en la velocidad de decodificación. Tienes que decodificar todo lo antes posible. Y no puedes perder el tiempo buscando el cazador para distraer ni nada de eso. Ok. Vamos a buscar el que está por aquí. Y tampoco hay cipra aquí. Bueno. No importa. Y. Por eso mismo. No hay que buscar el cazador. Nosotros actuaremos ya cuando sea necesario. Mientras tanto. Hay que decodificar. Como he mencionado antes. Ok. Aquí está un zipper. Y. Me pregunto si. Aún estarán. Distrayendo al cazador. Bueno. No importa. Vamos a poner. Nuestro rejito por aquí. Que está bien cool. No. No se puso bien. Calibración perfecta. Aquí. No se puede poner ahí. Aquí. Un poquito más centrado. Porque. Para que sea bonito. No puedo. Ahí está. Y. Se golpearon al mercenario. No importa mucho. Aún así vamos bien. No han derribado a ninguno. Ok. Ya van a derribar al mercenario. Pero. ¿Dónde está? No me marca la ubicación. No tengo idea. Bueno. Por si acaso. Vamos a irnos preparando. Para ir a rescatarlo. Y. Ya está en el suelo. Ahí está. Está un poco lejos. Siento que el otro va a querer. Estará más cerca. Pero aún así. Decodificaremos este sí. Pero iremos directo al mercenario. Muy bien. Calibración perfecta. Y vamos. Golpearon a. A Kizani. ¿Y se teletransporta? Pensé que sí iba a teletransportar. Hostia. ¿De dónde viene ese sonido? Pensé que era el sonido de la teletransportación. Veamos. Vamos por aquí. Vamos a buscar un buen ángulo. Preparamos el lazo. ¿Qué? ¿Qué? Ok. No importa mucho. Supongo. Vamos a esperar. Preparamos el lazo. Muy bien. Vamos. Vamos por este lado. Y nos están siguiendo. Y nos están siguiendo. Esperamos llegar a una zona segura. Ahí viene el cazador. Y su clon malvado. ¿Se bajó? Lo siento. Creo que no reaccionó muy rápido. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo rescato? Bueno. Vamos a hacer un poquito de lío por acá. Nos está viendo con su marioneta. Y vámonos de este lado. No. Vamos a golpear. Ok. Rescatamos a este tipo. Y vámonos. Muy bien. Ok. No sé cómo estuvo eso. Voy por el mal lado. Intentamos destinar lo que podamos. Y nos dejó de seguir. Muy bien. Genial, chicos. Se codificaron muy rápido. Aquí es Ani. Vaquero. J4MMYDOD. Qué nombre tan bonito. Se lucieron. Y nos están siguiendo. Ok. Sentí el corazón. No sé qué habrá pasado. Vaquero. Vamos a llevarte con el cazador. No te creas. Vámonos. Aquí están Ani. Oye. Ya, ya, ya. Vámonos. Nos van a terminar matando. Y aquí una partida con el vaquero. Podemos probar un poquito de nuevo buff que le hicieron. Está divertido, la verdad. Me gustó. Por lo visto fuimos el base deducion. Vamos a expectar. Ya se ha abrido aquí Ani. Así es, mujer. ¿Dónde estabas? Tú puedes, vamos. Normalmente siempre te luces. Y... Bueno, al menos tiene el camino libre. Creo. Ahí va la marioneta por él. También va el Helember. Tú puedes aquí, Sani. Vamos, vamos. Eso. Ok. Ya sin más que decir. Aquí, como les mencioné. Tenemos la partida del Cowboy. Su buff. Lo probamos un poquito. Sí, es muy útil. Y... ¿Entrará en el meta? Apuesto que sí. ¿Va a entrar en el meta? ¿Será de los más usados? Mmm... ¿Por qué? Es bueno salvando. Es bueno distrayando. Y... También puede ser muy molesto para el cazador. Aunque de verdad no entiendo esos pequeños errores, bugs que tuve de cuando... Por ejemplo, cuando intenté salvar al... Mercenario que estaba en los globos. En vez de rescatarlo... Mmm... Usé el lazo y... Pasé por encima del cazador. Ok, chicos. Si ustedes acaso son pro vaqueros... Ahí pueden dejarme un comentario de lo que pasó, por favor. Y sin mucho más que decir. Si llegaron a este punto de video... Les agradecería que dieran un buen like. Comentaran algo. Se suscribieran. Si de verdad quieren ver este canal crecer... También les pido que compartan el video... Para así llegar a una más gente. Y... Ahora sí. Aquí Rizaro. Y bye bye. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!